¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro, carajo! ¡Eeeeh! ¡Ay, qué inusión! ¡Viva directa! ¡Hola! ¡Viva el teatro! Lo bueno es que no se deprime. ¡Viva! ¿Cree que este fin te va a cubrir las expectativas de... ...de esta venida de resuelta cada año, no? Este no importa que cubra las expectativas, lo importante es celebrar el Día del Teatro. ¡Viva el teatro! Lo mismo, Pino, lo mismo. Lo importante es que estamos juntos, que estamos presentes y que recordamos lo que nos gusta hacer, que es el teatro. Recordando siempre esta fecha en unión acá de los compañeros. No estamos todos, pero los que estamos, estamos. Y estamos bien. ¡A las 4 y 3! ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro!